Hola, soy Pedro Vega Balboa, gerente del Centro Médico Odontológico CEDEN. Con motivo de las próximas fiestas de Pascua y Año Nuevo, como Centro Médico y todo nuestro equipo de profesionales, deseamos a todo el Valle Grande de Aconcagua paz, amor, felicidad, y que el 2015 sea pleno de éxitos a cada uno de nuestros pacientes. Todos los sinceros deseos del Centro Médico Odontológico CEDEN. Y como dice nuestro eslogan, cuente con nosotros.